Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Ángel. Le estábamos pidiendo acá una crítica de película. ¿Está comiendo? Me había tostadita. No había desayunado. ¿Qué haces, Maite? Me gasté temprano para el mecánico. No podía hacer otra cosa. ¿Cómo el mecánico? Bien. ¿Qué te pasó? Para que hagan el mantenimiento del auto. Ah, un service. No entiendes, yo lo llevo. Está muy bien. ¿Sos buena conductora, Maite? No. Mica. Mica. Sí. Sí, soy buena. ¿Sos buena? No chocás, ¿no? Soy buena, sí, sí. ¿Andás rápido esquivando a la prensa? No, no, tuve mis accidentes. No, 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 no esquivo a la prensa yo. No. Son más rápidos que yo, así que no puedo. Bueno, Mica, ¿cómo es esto de arrancar un romance con Fabián Cubero? Contame un poquito. ¿Se están conociendo? ¿Ya nos dijo Lourdes? Sí. ¿Qué vos le dijiste? No, Lourdes. Hoy me mandó un mensaje. Te mandó el friend. Hoy me mandó un mensaje y me dijo, hoy está trabajando a fútbol. Mirá, hoy está re preguntadora. Hoy me dice, estás en LAM, te pongo sí y no me contestó más. O sea, quería saber si nada más. Y no, porque ya la teníamos acá para que te iba a preguntar algo. Pero ayer te mandó al frente porque dijo que habló con vos. ¿Y qué te había dicho Lourdes, Mica? Que nos estamos conociendo. O sea, ya avanzamos un casillero. Ya no somos amigos. Ya por lo menos hay una relación. Hay un paso más. Incipiente. Claro. Un paso más. No, en alguna relación no, pero hay un avance. Ahora, ayer Cubero, en la nota que le hicimos a la salida del cine, que tenían una cara sorpresa los dos que se querían matar, vos y él, dijo, besos en público, no. O sea... Se le escapó. Claro. En privado, sí. Son cosas que quedan en la intimidad, ¿viste? Si no lo niega... ¿Cómo ves a Cubero? Pero si adelantamos un casillero, se sabe, no hace falta decirlo. Claro. ¿Pero por qué tanta vuelta? Claro, no seas escondedora, Mica. Yo especulaba, la verdad no hablé con Mica en privado de esto, y especulaba solo acá en el programa, como siempre. Decía, para mí están probando y no quieren así blanquear o confirmar la relación por si no funciona, como hace todo el mundo. Lo que pasa es que ya todo el mundo los vio en todos lados. Claro. Sí, no, en realidad es un... Qué gracioso lo que dije. No, perdón. Es que decís la verdad. Se pone nerviosa de Mica. Está Cubero ahí atrás, haciendo carita. Cuando alguien se pone nervioso, no se puede hacer tocarse la nariz. No se puede hacer las notas con la perra. Me encanta. ¿Cómo se llama? Ves, está así... Aloja, pero es insoportable, no para. Es hermoso. Es divina. Sí, es linda, pero no para de chuparla. Como estoy acá y dejé la marmelada ahí, no para de tratar de aprovechar. No hay que dejarle cosas. Las cosas que verás el perrito, perrita, no sé. A ver, contame. Te di un tiempo para que piense mientras hablaba con el perro. A ver qué verso me metés. No, esto es un proceso. No, 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 ya no meto más verso. Bien, avanzamos otro casillero. Es un proceso. Es un proceso. Es un tiempo también que nos tenemos que conocer, que tenemos que ver si avanza o no avanza, si nos llevamos bien. Yo, es lo que dije ayer, yo no conozco las hijas. No es que esto arrancó hace mucho tiempo. No, nos llevamos bien, la pasamos bien. Hoy estamos un poquito más adelante, pero nada más. No, eso es re lógico y lo comprendo, obvio, pero ya cuando empezás a hacer salidas de bowling, que para mí es bajativa el bowling de entrada. No, es divertido. Pero ponele, está bien. Gustos son gustos. Bowling, cine. Ángela, no hay bowling y después decirme. No, yo voy al bowling, pero voy con mis amigos. A los cuatro meses de relación no llevas a alguien al bowling, pero ponele que les guste, no importa. Pero si somos, éramos amigos. Sí, la pasamos bien. Bowling, cine, ya son salidas de una relación más formal, ¿no? Claro, claro. Madrugadas. Madrugadas. Y si no, ¿qué hacés? Y lo otro, Lourdes. Claro. Lo otro. Te encerrás. Bueno, querés que te cuente qué hacés al principio. Lo privado, como dijo Cubero. Claro. No, pero... No te la puedo creer. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo pis. ¿Qué pasó? Hizo pis la perra. ¿Qué pasó? No entendés. Se cayó el reto. Se cortó el reto.